Gran parte de mi vida me la he pasado durmiendo poco, despertándome más de siete veces por la noche, queriéndolo controlar todo, todas las situaciones, todas las cosas que me pasaban y eso era un sin vivir. Me despertaba porque no paraba de darle vueltas a las cosas y aún así muchas veces sin darme cuenta. He sentido que no era suficiente, he sentido la insuficiencia en mis hombros, en la cara de mis padres, en la cara de las personas que yo conocía y sobre todo personas que me han engañado, que yo sentía que me estaban engañando y al final ha sucedido. Sí que es verdad que no lo puedes controlar todo, sí que es verdad que eso te genera mucha ansiedad y sé de lo que hablo porque lo he pasado durante mucho tiempo de mi vida, he estado sufriendo por un futuro incierto, por un pasado, por algo que ya me había pasado y la verdad es que es muy incómodo vivir así porque sinceramente no vives. Te ves sentada desde el sofá de tu casa viendo tu vida como si fuera una película, viendo la vida pasar y realmente lo que significa vivir es vivir el presente. No solo sirve con estar respirando, sirve también con ver qué es lo que te gusta, ser coherente con lo que sientes y sentirte que estás en plena acción, en plenitud, que te sientes en calma, que no tienes esa ansiedad por qué pasará o cómo pasará esta situación. Y si pasa, dejas todo eso y sientes que cuando venga ya tendrás las herramientas, que cuando venga ya te tomarás decisiones, que vas a hacer lo posible, que por eso es tu responsabilidad para que las cosas salgan bien, para que las cosas salgan como te gustaría o incluso disfrutarlas. Porque muchas veces me he pasado teniendo el elefante delante, y si no sabes de lo que te hablo, busca en el episodio del podcast, pero teniendo el elefante delante, queriendo ver qué es lo que sucede, queriendo tener esas señales para saber que todo está bien, y tenerlo delante y no tener ni idea, ni verlo, porque yo estaba pendiente de otras cosas. Si tú también necesitas ayuda, igual que la tuve yo en su día, igual que si la necesito en un futuro, quiero que me escribas, que me pongas tu situación, que la valoremos juntas, que veamos si podemos tratarla, y sobre todo sentirte que no estás sola. Así que te mando un besazo y un abrazo enorme, y vamos hablando.